Para ti mi amor La estrella de mi cielo está llorando Sus lágrimas no puede contener Te ha visto por las noches suspirando Soñando aquel amor que un día se fue Se cuenta que en el fondo de tu pecho Se anida y se agiganta una pasión Que vives, me recuerdo aquí en tu lecho Y lloras cuando escuchas mi canción Vuelve cuando quieras regresar Tu amor es un torrente por mis venas Yo siento aquí en mi pecho mil cadenas Que duelen y lastiman sin cesar Vuelve cuando quieras regresar La ausencia de tu amor me está matando No puedo contener mi amargo llanto Vuelve porque ya no aguanto más Amor, donde han quedado esas lindas rosas rojas Que yo enviaba con cariño para ti Las serenatas que agullaban tus ensueños Los lindos versos que mi tiempo me escribió Me cuenta que en el fondo de tu pecho Me cuenta que en el fondo de tu pecho Se anida y se agiganta una pasión Que vives, me recuerdo aquí en tu lecho Y lloras cuando escuchas mi canción Vuelve cuando quieras regresar Tu amor es un torrente por mis venas Yo siento aquí en mi pecho mil cadenas Que duelen y lastiman sin cesar Vuelve cuando quieras regresar La ausencia de tu amor me está matando No puedo contener mi amargo llanto Vuelve porque ya no aguanto más